TutoSport informó recientemente que el Madrid estaba considerando un acuerdo con la Juventus que vería a Marcelo dirigirse a Turín con su compatriota Alexandro a cambio. Para nadie es secreto que el brasileño disfrutó de una excelente asociación con Ronaldo y seguir dicha dupla no vendría nada mal. Además Daily Mail repitió que el internacional brasileño estaba deseoso de reunirse con CR7 porque su relación con Julen Lopetegui es tensa. Sin embargo, al hablar con Real Madrid TV, el jugador de 30 años aclaró que no tiene intención de moverse a ninguna parte. La gente sabe que el Madrid es mi casa, tengo muchos años de contrato todavía. Bueno, soy muy feliz aquí, para mí es el mejor club del mundo. Yo quiero siempre jugar en el mejor club del mundo. Es bueno tocar en este tema porque desde que he venido siempre hay rumores, hay cosas y siempre para mí ha sido muy difícil, todos los años tener que demostrar que quiero estar, demostrar que puedo jugar en el Madrid y todo eso, siempre doy el máximo para jugar en el mejor club del mundo. Yo como he dicho estoy ilusionado como Vinicius, como si tuviera 18 años. Me quedo aquí y vamos, hasta el final. Perder a Ronaldo obviamente representó un golpe para los blancos, pero Marcelo es una figura crucial en el equipo. Así que los madridistas estarán encantados de que su estrella de la banda izquierda quiera quedarse hasta el final. Ya que nos encontraste, no nos pierdas, suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.